hola tal como estan en este video les voy a enseñar a instalar windows en un disco externo directamente yo lo tengo conectado a través de un puerto usb y lo primero que tienen que hacer es tener este programa que es Rufus les voy a dejar el link de descarga en la descripcion del video y lo primero que tienen que hacer es ejecutar este programa como administrador y le van a dar aqui en si y aqui ya les va a marcar el disco donde lo van a instalar en caso de que tengan varios pues igual lo seleccionan aqui simplemente van a seleccionar alguna imagen de windows que ustedes tengan y en este caso voy a utilizar esta parte con esta imagen en el esquema de aparicion le van a dar en MBR y aqui le van a dar listar discos duros usb y tambien van a marcar esta parte de agregar correcciones para bios bios lo demas lo van a dejar como esta y pues simplemente le van a dar aqui en empezar ah se me olvidado aqui le van a dar en windows 2 y ahora si le van a dar en empezar aqui lo van a dejar asi como esta y le van a dar en ok les da una advertencia que de todos los datos se van a borrar y pues si estan seguros le dan aceptar y 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